... Estamos a 22 de julio, hace una semana que introducimos a los polluelos de Bencejos. Como podéis ver, además de la grabación de las cámaras, hicimos una grabación externa con una cámara que colocamos en el exterior con la que queríamos sincronizar la salida de los Bencejos. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con una sorpresa a posteriori y que vamos a ver seguidamente. Podemos ver aquí que están los dos Bencejos, los dos adultos, esperando para salir y junto a ellos hay un polluelo. Estos días no se ha dejado ver el polluelo hijo natural de estos Bencejos y lo hemos visto muy poco. Vamos a ver posteriormente qué es lo que ha pasado con él y qué es lo que pasa con él. Bueno, pues esta situación ha sido una sorpresa. Nos va a condicionar en el futuro y se abre una situación especial y hay muchas conjeturas. Entonces, podemos ir avanzando eso. Podemos daros también un resumen de lo que ha pasado en estos siete días desde que introdujimos los Bencejos. No los introdujimos todos a la vez, unos primeros hace siete días y otros a los tres días posteriores. Pero introdujimos once polluelos de Bencejos. Fuimos decidiendo en qué nidos, procurando que no hubiera más de tres y a ser posible en dos, como Azaz, que habéis visto, que lo hemos puesto en un nido donde había un único polluelo. De estos once, hubo uno que cayó enseguida, lo metimos y a los cinco minutos ya decidió que no era ese su sitio. Y lo volvimos a introducir en otro lugar. Hubo otro más, ahora va a hacer la salida, por cierto, vamos a verlo también exteriormente. Ahí va. Bueno, pues hubo otro Bencejo que cayó. Y cayó en la acera o en la parte de la calle donde circulan más vehículos, que en la otra casi no hay circulación, y lo atropellaron. Y hubo un tercero que cayó a los dos días de haberlo introducido. Este lo introdujimos en la última fase y lo tenemos con nosotros y lo estamos criando. Ya valoraremos si lo terminamos de criar nosotros o si lo volvemos a reintroducir. Bueno, pues ya habéis visto que ha salido uno de los Bencejos como es habitual. Posteriormente va a salir el otro y posteriormente vamos a tener la sorpresa que nos voy a adelantar. Ahora, no puedo cortar ni puedo editar esta parte del vídeo para que se vea qué es lo que pasa. Pero tampoco os quiero tener los 5, 6, 7 minutos hasta que pase lo que tiene que pasar. Bueno, pues aquí va a salir el otro progenitor que ya se estaba demorando y le están esperando. Más o menos se suelen sincronizar los dos progenitores. Tendremos que volver a comenzar la narración para no aburrirlos en el minuto 9 con 15 segundos. Y allí veréis qué es lo que pasa y contaremos cuál es la situación que se nos presenta ahora. Gracias. 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 Ya lo veremos. Ya lo veremos. Creemos que el otro polluelo pues ha dado el salto porque ya era su momento de volar y esto genera cierta incertidumbre que es lo que va a pasar con Azaz. Azaz lo tenemos aquí a las 9 menos cuarto. Hoy no ha estado a primera hora junto con sus padres adoptivos para ver cuándo salen y para ver cuándo vuelven y tenemos la duda si van a volver o no. Este es un ocupa. Un hijo con un hijo adoptado. Bueno pues tenemos la duda si va a volver o no. Los padres por lo visto debieron de poner los huevos con anterioridad a los padres de Azaz. Es decir que a lo mejor ya tenían ya sus cuentas de volver para África lo antes posible. Bueno pues esa es la conjetura que tenemos y que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver posteriormente como efectivamente este es Azaz el que está esperando. Vamos a esperar ahora un momentito.